Este fútbol peruano está muy sucio. Habiendo peruanos muy capaces, como vos y como muchos que he conocido, pero está dominada por gente muy sucia. Yo estuve 25 días como entrenador del primer equipo y estuve 11 meses reformando toda una institución que estaba corrompida por contratos exagerados, por contrataciones de muchos años mal hechas de jugadores, sin antecedentes, por cero procesos. Un club que en 119 años solamente tiene una esplanada donde construyó un estadio y ni siquiera ese lugar lo compró, se lo donaron. Quiere decir que en 119 años ningún dirigente hizo ningún esfuerzo para que Alianza tuviera la grandeza que le da a su gente, porque Alianza es grande por su gente, no por la gestión que han tenido. A este fondo blanco y azul lo matan, pero son gente que entró en enero, y lo culpan de este descenso. Pero el plantel, la gente de fútbol lo sabe, empezó la pretemporada del 5 de enero. Quiere decir que el plantel no se armó el 1 de enero, se armó en el 2019. Hubo un entrenador que tuvo mucha incidencia en el armado del plantel, hubo gente que venía desde lo deportivo que tuvo mucha incidencia en el armado del plantel. Esta gente invirtió más de 8 millones de dólares en el fútbol peruano. Son gente hincha de Alianza, son gente que no quiere robar la Alianza. Y se está comiendo el plato que cocinaron los anteriores. Y toda la sociedad está juzgando a gente que no es la culpable de lo que le pasa a Alianza. Esto tiene mucha historia y tiene mucho tiempo atrás. Gracias.